Las maniobras de Morena hacia el 2021. Esto es lo que escribí para este jueves 4 de junio. Ayer le contaba que por primera vez en el México moderno estábamos en los hechos sin congreso. Así es. El sábado 1 de mayo, había terminado el periodo ordinario el viernes 30, al día siguiente, el sábado 1 de mayo, se instaló la comisión permanente, compuesta por 37 legisladores, son 19 diputados y 18 senadores. El partido del gobierno tenía previsto citar a un periodo extraordinario el siguiente martes, martes 5, y aprobar una mayor intervención del presidente en el manejo del presupuesto de egresos de la federación, pero le faltaba un voto de los 25 necesarios para tener la mayoría calificada para llamar, para convocar al periodo extraordinario. Para aprobar la ley tenía mayoría sobrada, pero para convocar a un extraordinario necesitaba la mayoría calificada. Morena y Rémoras tenía 24, pero la mayoría calificada era de 25. Al ver que no podía convocarlo, Mónica Fernández, presidenta de la permanente morenista, y Mario Delgado, endosaron al doctor Hugo López-Gatell la decisión de sesionar a distancia. Así es. Y así que no se citó al extraordinario por falta de mayoría calificada, y aquel 1 de mayo fue la única sesión presencial de la permanente, la única, el 1 de mayo hace más de un mes, que volvería a serlo, pero a distancia hasta 20 días después, el 20 de mayo, y luego el 27 de mayo. No obstante la ausencia legislativa de más de un mes, en ese periodo se dieron negociaciones buscando fortalecer las bancadas de Morena. En el Senado, Lili Tellez, que había renunciado a Morena, ayer se mudó a la bancada del PAN, y le complicó a Morena, a la bancada de Morena, su distancia en la mayoría calificada, lo que Ricardo Monreal emparejó endosando a dos senadoras del PRD, Leonor Lozoya e Israel Zamora a la bancada verde, decir a Morena, y a María Antonieta Cárdenas del PES a la suya, con lo que desapareció las fracciones del PES y del PRD de paso, dejando a Miguel Mancera fuera de la Junta de Coordinación Política y quedando a Morena un voto de la mayoría calificada. Mientras, en la Cámara de Diputados, Mario Delgado siguió operando para impedir que el PRI presida su mesa directiva a partir del 1 de septiembre y en el tercer ya periodo ordinario y en año electoral, con el crecimiento artificial de su aliado, el PT, al que ya le pasó esta semana cinco legisladores para aumentar la bancada petista de 35 a 40, y le va a dar otros siete diputados para alcanzar 47 y superar a los 46 del PRI para que su socio, sea la tercera fuerza y Morena, presida la Cámara de Diputados a través del PT. Así operan los políticos mexicanos que no están confinados, ni en las mallas, ni en las mañas, ni en los intereses. Primero, primero el poder.